Mi nombre es Luciano Venegas, soy un artista y docente egresado de la Universidad del Bío Bío en el año 92. Pinto desde hace bastante tiempo ya, especialmente la técnica de la acuarela. Me gusta mucho a mí lo que tiene que ver con el relato, ya sea en colores o en textos. La diferencia entre una persona pragmática y un artista, bueno yo creo que de hecho existe una diferencia total en la estructura de pensamiento. La persona que para mí es pragmática es una persona que enfrenta la vida organizando todo con una finalidad de orden práctico. Los artistas trabajamos más con estas ideas pero están supeditadas a la emoción. Música 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 Siempre he sido yo un observador. Me llaman mucho la atención los elementos como residuales de los asentamientos humanos. Hubo un tiempo, hace algunos años atrás, que lo denominé la naturaleza intervenida. Intervenida justamente por la cultura oficial que son los asentamientos humanos. Música 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 Y me gustaba representar esos muros destellidos por las lluvias, algunos vestigios de las fundaciones de una casa antigua derruida. Los torreones, los torreones, todo ese tipo de cosas. Me llamó siempre mucho la atención. Soy un paisajista que le interesa mucho la luz, el impresionismo, la pincelada muy resuelta. La síntesis, un tiempo que trabajé con mucha síntesis, usaba simplemente pinceles grandes, una mancha muy abierta. Posteriormente fui redescubriendo el espacio urbano. Me interesó el ruido de la calle, el ruido de la calle, el movimiento de los autos. Los diseños que arbitrariamente dibujaban líneas en el cielo. Me refiero al alumbrado, al alambre del poste. La luz que despide el foco de la calle en la noche. Redescubrí un poco lo que en cierta ocasión, hacía bastantes años atrás, en la universidad hice. Y comenzaron a aparecer figuras humanas con características bien especiales, singulares. Animales fantásticos, como si estuvieran la piel bordada, con lanas de muchos colores. Seres un poco espectrales también, oscuros, recortados contra el fondo claro. Animales fantásticos, como si estuviera en el fondo.